Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. A ver Nieves, hoy no voy a dar muchos rodeos para presentar el episodio del que vamos a hablar, además nos hemos saludado hace un ratito ya, con Tony y con Robert, y tampoco creo que hay dificultades para entender el contexto. Nuestra historia de hoy se sitúa en mitad de una guerra, la nuestra, y es una matanza, una masacre, pero no en el campo de batalla, que es lo que tienen las guerras, no. Esta es una escabechina de civiles el 25 de mayo de 1938. ¿Dónde? En el mercado central de Alicante. Alucinante, sí. Fíjate que hemos empezado esta semana con memoria histórica, con la fuga del puerto de San Cristóbal, y gente todavía buscando sus muertos de aquella masacre de San Cristóbal, y todavía hay gente buscando sus muertos de esto que vamos a contar hoy. Y sí, ya lo has dicho, pero voy a empezar a bocajarro. Hace hoy 85 años, el 25 de mayo de 1938, Franco ordenó el bombardeo del mercado de abastos de Alicante en el momento de máxima afluencia, para matar, por supuesto, al mayor número de personas posibles. A estas horas, a estas mismas horas, estaban recogiendo no solo cadáveres, sino trozos de casi 400 civiles que, con otros mil que salieron heridos y otros que pudieron escapar, habían acudido aquel día, engañados probablemente, porque les dijeron que habían llegado sardinas frescas y alcachofas de la Vega Baja. Por eso hubo tantas víctimas, porque muchos alicantinos hacían cola para pillar género. Estamos hablando de un año de hambre. Esto hay dos formas de contarlo. Una, como le gustaría quizás al Partido Popular y a sus colegas nazis y falangistas, que es diciendo que esta es una mamandurria más de no sé qué chorrada de memoria histórica, que la culpa fue de los que fueron al mercado aquella mañana por haberse tragado el bulo de las sardinas, que no hubieran ido. Podemos decir también lo que dijeron los golpistas al principio. Nosotros debieron bombardear otros, nosotros no. Como dijeron en Guernica. Todo el mundo sabe que en Guernica lo destruyeron mineros asturianos comunistas, no los aviones de Hitler. Cuando ya no pudieron escaquearse y dijeron que bueno, que sí, pero que fue un accidente lo del mercado. Fue un accidente sin querer. Esta es una forma de contarlo. Y la otra forma es contando lo que ocurrió y por qué el golpista Franco ordenó que mataran a mujeres y niños que fueron aquella mañana de mayo a pillar unas sardinas o unas alcachofas al mercado central de Alicante. El 25 de mayo, una mañana tranquila, despiertan los niños y en los cafés, de la rambla se comenta que hay sardina fresca en el mercado. Alicante sin verduras las traen del puerto en los carros. Esta masacre del mercado de Alicante tiene por lo menos una canción. Has mencionado antes lo del bombardeo de Guernica. Igual a este episodio, que igual mucha gente desconoce, igual le faltó un Picasso por ahí, ¿no? Le faltó un Picasso y le ha sobrado un silencio de 40 años impuesto por la dictadura y otros 40 años de disimulo de la farsante transición primero y de la blanqueadora democracia después. Entre todos se encargan de que España salga a trompicones del hoyo de la desmemoria. Hay muchos lugares, muchas matanzas de los golpistas de Franco que se lamentan de que Picasso no se hubiera enterado. En vez del bombardeo de Guernica, del crimen de la carretera de Málaga-Almería, de la desbandada o de la matanza de Badajoz o del exterminio de vecinos en el pueblo sevillano de Constantina o del bombardeo del mercado de Alicante. Incluso Neibar en Durango, destrozados a la vez que Guernica, se lamentan de que sus bombardeos fueron tenidos menos en cuenta porque el señor Picasso, que no tenía ni repajolera idea de lo que estaba pasando en España, se enterara solo del de Guernica. Y porque fue alguien a decírselo, oye, mira lo que ha pasado. No pasa nada porque el bombardeo de Guernica lo pusiera en el mapa un cuadro, pero pasa mucho y es muy injusto que sobre bombardeos mucho más graves y masacres tremendas se haya impuesto el silencio. Alpargatas calcetines, los críos dando la lata. Sardina fresca en el mercado. Oye, ¿y por qué Franco ordenó bombardear un recinto civil en pleno centro de la ciudad? Se me ocurre únicamente con toda la ironía del mundo que por patriotismo, digo yo. Los estudiosos sospechan que para desmoralizar a la población. Tácticas de guerra. Sí, para aterrorizar, ya sabes, la táctica de los queipodellanos, de los yagües, aterroriza, paraliza, ocupa y se queda todo el mundo clavado ahí. Ya se sabe que la patria es el último refugio de los cobardes, que dijo aquel. Y cobarde fue Franco y todos los golpistas cuando masacraban a civiles y negaban después haberlo hecho. Voy a hacer una sugerencia ahora que estamos a las puertas del verano y Alicante es destino turístico. A ver. Bueno, voy a hacer dos sugerencias, que casan bien además. Turismo y libro. Los que tengan pensado darse una vuelta turística por la zona, Santa Pola, la Vila Lloyosa, Campello, que se acerquen a la capital, que entren al mercado central, que busquen el antiguo reloj parado a la hora del bombardeo, las once y cuarto pasadas, y guardado junto a la sirena que había en la fachada del mercado central que avisaba de los bombardeos aéreos y que no sonó aquel día. Que vayan y que intenten entender. Y la segunda recomendación que pueden unir al verano es la novela Cuando ya no quede nadie, de la historiadora, profesora Esther López Barceló, experta en memoria democrática. Ella ha trabajado en la exhumación de muchas fosas como arqueóloga que es y además es alicantina. En su novela cuenta muchas cosas de aquel bombardeo y Esther López Barceló ha podido escribir ese libro porque su bisabuela, aquella mañana del 25 de mayo, harta de esperar y de hacer cola para conseguir algo de pescado fresco en el mercado central de Alicante, se fue poco antes del bombardeo, porque un poco antes de las once de la mañana. Si no, Esther no existiría, no hubiera existido su padre y tampoco existiría su hijo. Alicante 25 de mayo de 1938, marcados por el dolor y este recuerdo que derrocho Tiempos de necesidad, muchos viven de caridad y no me puedo imaginar ver el cielo con claridad yo. Tengo una historia importante y vengo a contarte, como sin aviso previo bombardearon Alicante. Momentos agonizantes de temor y confundidos, solo queda rezar a Dios por sus seres más queridos. Testigos Magdalena, la cual viajaba en el tranvía, no sospechaban lo que estaba por pasar en aquel día. Donde hoy quedan flores, puestos de verdura y frutería y donde hay un aparcamiento había una lonja de pescadería. Oye Nieves, has dicho antes que ese día la sirena del mercado no sonó. No. Se sabe por qué no sonó ese día precisamente. Sí, porque los sistemas de localización no detectaron a los nueve aviones que entraron a Alicante desde tierra en vez de desde el mar. Así evitaron ser detectados. Ese era el plan, porque se trataba de provocar muchos muertos. Si se dejaban ver, los alicantinos correrían a los refugios y matarían solo a unos pocos. Los que bombardearon Alicante fueron nueve aviones italianos del otro amigo fascista de Franco, Mussolini, ese tipo al que admira la Meloni. Los aviones golpistas que bombardeaban esa zona del Levante tenían su base en Baleares y cuando salían a bombardear entraban desde el mar. Los sistemas de detección, como su propio nombre indica, los detectaban y se hacían sonar las sirenas de la ciudad para que la gente corriera a los refugios. Eso se hacía en todas las ciudades, para que diera tiempo a esconderse. Pero aquel 25 de mayo los aviones fascistas jugaron al despiste. Dieron un rodeo, entraron desde tierra y las sirenas no sonaron. Dieron dos pasadas sobre el mercado central y las calles adyacentes y descargaron 90 bombas. A las 11 y 18 minutos empezó el bombardeo. 15 minutos después todo acabó. Todo estaba destruido. Casi 400 muertos y más de 1.000 heridos dejó aquella acción de guerra contra civiles que fueron a comprar sardines. Oye, antes has comentado, a propósito de la matanza del mercado central de Alicante, episodios no muy conocidos como lo de la desbandada, Málaga, Almería, lo de Badajoz. Pero vamos a ver, durante todos estos años había gente que conocía lo que había ocurrido pero guardaba silencio. Todo el mundo. Aparte de que no se quisiera contar, ¿eh? Pero digamos que... Todo el mundo. Todo el mundo lo conocía y muchas familias hay todavía que habrán perdido algún miembro en aquel bombardeo pero no lo sabrán porque en casa no se hablaba, no se decía. Pero entre casi 400 muertos y 1.000 heridos todo Alicante sabía de alguien que estuvo o tuvo algún familiar aquella mañana en el mercado central. Muchas de las víctimas fueron a fosas comunes del cementerio de Alicante donde está enterrado el gran Miguel Hernández. Y fíjate, allí en 1947, plena dictadura franquista, el alcalde de Alicante colocó una lápida con una inscripción que voy a leer. Que Dios nuestro Señor, siempre misericordioso, haya acogido piadosamente a quienes aquí reposan. Perdieron sus vidas por fatal accidente. Dediquemos una oración, 1938. Bueno, esta placa o esta lápida se colocó en 1947, has dicho, ¿no? Sí, por fatal accidente. Casi 10 años después, vale. Pero después ha habido algún tipo de restitución, algún ejercicio de memoria, porque si ya se habla de esto algo se habrá hecho o no. A trompicones, a trompicones. La plaza del mercado se llama ahora ya plaza 25 de mayo desde 2010, no nos volvamos locos. Y el ayuntamiento del PP se negaba a poner la palabra fascista en la placa porque dijo la alcaldesa se trataba de no herir sensibilidades. El PP de Alicante estaba preocupado por herir las sensibilidades de los fascistas, de los que bombardearon. Seguramente porque el PP cree que lo del mercado fue un fatal accidente, digo yo. Al final tragaron con la palabrita y está escrita en la placa. Pone que la ciudad de Alicante sufrió el bombardeo de la aviación italiana fascista. No dice nada de Franco, ni de la dictadura, ni del golpe de Estado. Parece que estábamos en guerra con Italia, oye. Parece que no fueron los propios españoles golpistas los que ordenaron bombardear el mercado de abastos de Alicante, ahí disimulando y blanqueando la cosa. Algo es algo, le diría alguien. Oye, por cierto, hoy, hoy que se cumplen exactamente 85 años del bombardeo, ¿ha habido algún acto? Es verdad que estamos en plena campaña electoral, pero bueno, ¿ha habido algún acto de recuerdo o algo? No sabes, no te consta. Yo no creo que tenga que ver, no sé qué tiene que ver la campaña electoral en un acto de memoria. Ya estamos mezclando churras con merinas. Ya, pero bueno, ya. Sí, pero no. No, sí, pero no. Pero no ha habido nada. Apenas ha habido un puñado de personas y un par de representantes políticos han pasado a dejar unas flores en el memorial que hay a la entrada del mercado, ante la indiferencia de una mayoría que entraba a comprar puerros o salía con unos boquerones. Y para más cachondeo, al ladito de ese memorial, unos carteles electorales de la falange, los mismos que celebraron el bombardeo del mercado central. Para eso no han tenido reparos. Hoy no ha habido ningún acto de recuerdo ni a los muertos ni a los heridos, porque yo creo que algunos se la cogen con papel de fumar y han decidido que hoy no se podía dedicar un recuerdo a casi 400 alicantinos y alicantinas asesinados, pues porque el domingo hay elecciones. Lo han dejado para otro día, pues digo yo que para no herir las sensibilidades de los fascistas. Anotamos otro episodio en la lista de desgracias y de matanzas recuperadas. Nieves, hasta el lunes. Hasta el lunes. A descansar un poquito, venga. Gracias, Carla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio La Radio